hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de este juegazo survival wars bueno si estamos aquí hemos avanzado un pelín no he avanzado mucho he visto ya que han salido las naves voladoras lo que hice nuevo fue que puse este esta estación de drones aquí y le puse agua perdón todavía no han puesto el oxígeno estos dos que traía de la tierra y ahora me he traído unos drones porque me ha pasado algo curioso me ha pasado algo curioso es que aquí salió mucho humo y me destruyó unos cuantos drones de estos pequeñitos así que éste se había quedado de 20 con 1 y le pasé algunos y éste se quedó con 8 pero bueno poco a poco traje algunos drones aquí para también agregárselos a éste y no me acuerdo qué más pues como estoy cargado todas las baterías todas hay 10 pues me ha creado estas aquí también que se están cargando esto de aquí que tiene agua se están cargando de agua y luego puedes poner el oxígeno estos están cargando muy lentamente porque esto no es una fuente de agua fuerte como para aguantar una cúpula no sé si va a aguantar una cúpula ese está con gasolina tope así que nos vamos y pues no sé qué hacer en ese sentido este como dije tiene muchos drones vamos a empezar a darle drones aquí a este vamos a cederle drones cogemos y se va muy rápido tú aquí aquí tú aquí aquí a ver tú a este tú a este ve cómo están llenos de tierra hey tú a este vamos a hacer en alemán tú a este va muy rápido claro que también la tengo a velocidad rápida a este este tiene 11 drones están ahí sin hacer nada absolutamente nada este ya tiene sus 7 aquí a este no todos 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 porque éste tiene 15 cuantos drones le quedan 6 pues vamos a coger a éste y todos los drones van a ir a éste he cogido los que son sí vale perfecto los drones se van moviendo tal y que se yo tal pascual y las baterías están a tope entonces eso yo creo que estamos bien me crea estas cuatro de solares por si acaso hay que hay algún accidente esto aquí me ha asustado mucho ha salido como mucho humo allí a tope no sé qué me dijo la tía de la radio vale hay metales hay metales así que vamos a por ellos con uno solo me basta era aquí con uno solo me basta aquí están más nada no más nada vale pues no sé lo de la cúpula va a estar aquí una cúpula va a estar allí la cúpula tiene que estar aquí porque esto hay que sacar estos metales lo que no sé es si podemos soportar esta cúpula con el oxígeno que tenemos que estamos produciendo perdón el agua que estamos produciendo bueno este llega no lo hice sin no espera 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 no sí 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 creo que sí está bien creo que sí está bien vamos a dejarlo allí vamos a dejarlo allí y vamos a montar un bicharraco de estos que esté por aquí no el centro así que pueda abarcar todo todo eso tenemos que ponerle electricidad tenemos que poner electricidad ok una curvita ahí rara bueno vamos a dejarla y tenemos que ponerle agua así que las tuberías las vamos a pasar así veis los que están volando claro si tengo velocidad rápida pues vale agua va a pasar por allí ya que no tengo lo raro es que no tengo agua no veo agua y haremos otra cúpula al lado para unirlas es que no las he podido unir con algo nuevo que está aquí de cúpulas que es esto para unir las cúpulas no pasa a unir dos hexágonos vacíos entre cúpulas bueno luego lo vemos entre cúpulas no tiene que ser cilíndrica un pasaje pero requiere una cúpula la cúpula está aquí y dice obstáculos impidiendo la construcción bajo una cúpula bajo una cúpula pero tengo obstáculos no dice bajo una cúpula a ver qué es lo que dice se debe colocar bajo una cúpula en funcionamiento vale en funcionamiento ok esto se está la están montando mira la están montando vale este tiene cero materiales este tiene cero materiales pero se están cargando yo creo que vamos bien estamos sacando hormigón a tope tenemos metales tenemos materiales materiales tenemos batería tenemos agua se está llenando pero muy lentamente los tanques de agua vamos a ponerle aquí en la cúpula uno de comida vale y falta hormigón y esto que le pasa se estaban comunicando entre ellos no tiene no tiene energía vale se está cargando yo voy a poner que me falta un cargador de drones este estación de recarga aquí y una estación de recarga por aquí no esto no porque está este de drones a este que le falta drones que trabajen vale señores vamos a llevarnos un dronecito para allá para que trabajen aquí creo que va bien porque este lo soporta pero está ocupado ah no no lo soporta no llega hasta allá a ver llegas allí no sube un pelín aquí no llega no llega bueno vamos a llevarle los materiales que hagan falta como no son muchos ah si lo están montando ya lo están montando ah porque es prefabricado es cierto prefabricado entonces lo que le falta son los metales vamos a montar unos genéricos unos genéricos aquí y le vamos a llevar unos metales carga recursos metales venga carga metales no muchos porque no me entran muchos allí aunque este le está trayendo metales no 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 descarga ahí y ya tengo muchos pero bueno vale me asusta esto me asusta mucho esto huele de frío ver mensaje vale espero que no se me dañe nada estos se están llenando más rápido que este porque claro este está gastando en lo que es el combustible este tiene tanque de combustible no tiene mucho sin soporte vital ¿qué es lo que le falta? electricidad supuestamente no a ver agua agua le falta agua le falta u oxígeno cuidado pero el oxígeno lo vamos a ir haciendo ya vamos a hacer oxígeno ponemos un moxie de estos aquí que tenemos ya la tubería montada y vamos a poner tanques de oxígeno aquí le vamos a agregar las tuberías a los tanques de oxígeno vale ¿y a esto qué le pasa? ¡ah! la ola de frío oh no la ola de frío ups menos mal ¿se ha congelado todo? menos mal no sé si menos mal no sé qué está pasando primera vez que veo esto bueno los que vuelan siguen funcionando esto sigue funcionando esto sigue funcionando este sigue funcionando uy ¿cuánto durará? ¿dos soles? nah esto aquí se me van a morir todos el cohete va a despegar uy 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 es un problema porque estos tanques van a dejar de funcionar se puede reparar con drones cuando cese la hora de frío a ver si es verdad a ver si es verdad se ha congelado mira ¿ves? esto me da miedo porque aquí me desaparecieron unos drones se tiene 15 y no sé si uy qué feo bueno electricidad tenemos es importante oxígeno pues no te sé decir poco porque si no tenemos agua no tenemos oxígeno sector scan a mí me gustaría seguir construyendo dentro de la cúpula vamos a construir alojamientos para cuando vengan los primeros humanos vamos a construirles a estos humanos el laboratorio de investigación por supuesto vale uh meteorito que viene ¿a dónde? uh aquí vale no hizo tanto daño pero sí hizo daño vamos a crearle un gimnasio libre para que estén contentos son los primeros ok así que no les voy a crear todavía una guardería esto sí hay que ponerle vigilancia porque no sabemos tienda de comestibles vamos a ponerle un un laguito aquí ok para que puedan correr y eso la enfermería tiene que venir obligatoriamente una enfermería el bar mira un bar gimnasio bar enfermería el comedor y y una tienda electrónica eso es lo primero que van a tener ellos seguimos mal aquí ya porque los primeros van a estar concentrados sacando metales aquí y luego lo quiero unir con otro donde los otros van a estar trabajando sacando polímero y esas cosas estos bichos siguen volando eso me parece muy bien este tenía 15 sigue teniendo 15 este tenía había uno con 8 uno con 6 los dos con 8 perdón los dos con 8 la ola de frío ah bueno con 6 la ola de frío es muy fuerte es muy fuerte la ola de frío ya hacen falta los humanos y vamos a ponerles un centro de aterrizaje aquí habéis visto que hay uno por aquí tiene nada bueno 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 un sol 9 horas para que se vaya la ola de frío y bueno quise traer este vídeo para que veáis lo que estaba haciendo voy a traer ya los primeros humanos ¿cuándo tiene por este? voy a traer ya los primeros humanos que va a estar con enfermeros a ver sin especialización no a mí me gustaría traer médico ya tenemos uno me gustaría a ver hay algo científico espera ¿quién se encarga de trabajar en metales? a ver metales creo que es aquí metales metales va a estar aquí y aquí no sé quién trabaja metales de verdad vamos a esperar que lo haga y yo traigo porque es lo que me interesa sería absurdo traer unos humanos que no van a hacer lo que yo quiero que hagan ¿verdad? así que vamos a a traer los que corresponden vamos a poner esto de metales también aquí no lo puse pero yo lo pongo oh no este de oh otra vez ¿qué es esto? hormigón metales vale es raro otro de metales aquí vale hola es río un sol materias bueno menos mal que no hay humanos gasolina tampoco tenemos porque no tenemos agua y esto sigue tirando ahí su humo aguao humo de agua creo que es agua creo que es una especie de geyser no estoy muy seguro esto lo voy a sacar también para tener mucho 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 hormigón y para llegar allá bueno las baterías están bajando pero no está en frío no tengo mucha electricidad ¿qué dice? ah los recursos se duran menos de 3 soles vale perfecto pero como esto se va ya esto no está fuera de servicio pero es que esto se va en 21 horas así que como estamos en rápido vamos a esperar a que se vaya ya faltan solamente los humanos aquí ¿qué me hace falta aquí? trabajadores ¿qué tipo? sanitario subterráneo geólogos perfecto mira entonces hemos dicho que me va a traer geólogos uno dos Eric mente Eric tú también como geólogo te vienes otro otro geólogo un tío de necesito uno de seguridad mira un ingeniero no tengo ingeniero estos están bloqueados ¿por qué están bloqueados? a ver el filtro destreza no destreza no es especialización científicos geólogos médicos y oficial ingeniero atrás atrás eso es lo que me va a traer perfecto el geólogo al final me trae tres vamos a lanzarlo y esos son los primeros humanos que van a llegar aquí los que he seleccionado no me fijé en el sexo porque quiero que se multipliquen por supuesto pero bueno luego voy a hacer otra cúpula al lado además la voy a ir haciendo y no sé si hacerla de este estilo y le quiero hacer esto es que yo esto me está colocar colocar venga otro meteorito este lo vamos a quitar a ver si lo puedo quitar y si no lo vuelvo a crear no pasa nada vamos a ver donde cayó el meteorito la ola de frío está por irse el precio para importar polímeras aumentó tengo 100 tengo tengo bueno venga que no tengo batería va a ser un problema uy va a ser un problema pensé que se habían congelado va a ser un problema ah bueno esto tiene electricidad están funcionando estos a ver si se carga esto me lo quitaste necesito que esto me lo quites vale entonces vamos a ver si lo puedo comunicar si 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 obstáculo que obstáculo ah tiene que ser en funcionamiento cierto cierto que bueno vale 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 creo que me equivoqué debe haber puesto esto un poquito más pero bueno lo vamos a lanzar desde aquí hasta aquí no sé si puedo por cierto a ver si me deja obstáculos dice Alex dice obstáculos dice obstáculos este está obstáculo y esto es que no recuerdo lo que era esto esperamos a quitar esto esto de aquí la tienda de comestibles la voy a quitar porque la voy a meter más adentro vale la tienda de comestibles un problema porque yo lo había montado y cuesta tienda de comestibles la vamos a poner así hasta ya no la he terminado de destruir limpiar la ola de frío me quedan dos horas quedan dos horas vamos están por llegar los primeros humanos y sigue el frío vamos a esperar que no los voy a sacar hasta que no pase el frío así que no os preocupéis por eso y esto lo voy a limpiar y voy a hacer ya la unión también entonces se está montando se está montando perfecto límpiame esto ok ya se ha ido la ola de frío es importantísimo vamos a ver si lo podemos reparar estas cositas los tanques de agua a ver si lo podemos reparar me preocupa lo del oxígeno espero que podamos podamos aportar esto que es como aparece esto aquí no sé vamos a ir escaneando aquí abajo porque vamos a bajar en un futuro no muy lejano vamos a bajar así que vale esto ya lo limpio así que vamos a crearnos esto metido aquí y vamos a unir las cúpulas ahora sí ahora sí la cúpula sí que dice ah vale obstáculo vale es que no está lista pero en teoría sí que se puede unir sin cúpula ¿ves? pero aquí está la cúpula vamos a esperar que esta se monte y la unimos pero ya llegaron los humanos así que vamos a recibirles señores lo que todos esperamos los primeros humanos que van a ocupar esta cúpula espero que les vaya bien que puedan multiplicarse espero que haya hombres y mujeres porque hombre con hombre no se puede multiplicar y mujer con mujer tampoco por ahora pero bueno vamos a ver si se puede esto se va esto se va perfecto primeros humanos en Marte perfecto vamos a a ir activando esto bueno los que vuelan están aquí que es lo importante tanques de agua pues agua tenemos estaba congelada es importante estaba congelada pero funciona research complete vale perfecto luego comienzo perfecto los primeros humanos están aquí señores se está esto ocupando perfecto y una vez que esté listo vale le vamos a montar no se si ya podemos si mira 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 perfecto vamos a ponerle su electricidad y su agüita me da agua de oxígeno y vamos a esperar algo de tiempo a que se pueda se pueda pasar algo de tiempo con los humanos aquí trabajando hasta aquí están trabajando vamos a abrirle los cupos es que yo creo que no puedo traer más humanos bueno antes había un límite y no se si sigue estando el límite 10 primeros soles perfecto a ver si lo podemos mantener me parece muy bien luego haremos otra cúpula no se donde y le haremos que se pueda de repente aquí o algo así no se ay me gusta me gusta me gusta como me está quedando esto que pasa esta construcción se deterioró y para para no funcionar ah ya está funcionando vale se había deteriorado pero bueno agua como dije tenemos entonces sería interesante que esta agua llegara aquí también o se uniera con esta la tubería mientras es que no tengo agua es que increíblemente el agua quizás esté por aquí abajo no sé por dónde debe estar el agua o aquí no tengo idea me viene a un sitio donde no hay agua que increíble increíble pero bueno a ver si hay agua por aquí no sé y bueno yo lo voy a dejar hasta aquí señores mira que guapo hay solo un transguardador ahora las dos cúpulas allí así o lo hacemos así en la miniatura a ver mira 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 que guapa señores nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado que le des tu like correspondiente suscríbete si no estás espero que te cuides que te comportes bien besitos y nos vemos en el próximo vídeo no te pierdas de el próximo vídeo a ver qué tal me va con estos humanos y traer los nuevos humanos cuídate y hasta el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!